Con mi nariz vivo muy feliz, le llamo a mi nariz Si mi nariz es morado al mil, le llamo a mi nariz Morado es fin, fin, nariz, fin, nariz Morado es fin, fin, nariz, fin, nariz Tiene buen ritmo, ¿no? Con mi nariz vivo muy feliz, le llamo a mi nariz Mi nariz morado al mil, le llamo a mi nariz Morado es fin, fin, nariz, fin, 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 nariz Guau, al fin terminamos